El Río Emprende 2016 El Centro Comercial Industrial de Servicios Agropecuarios de la ciudad de Río Tercero que ha convocado a más de 30 emprendedores de toda la región para que muestren sus propuestas, sus ideas, sus proyectos y obviamente también sus emprendimientos y además también empresarios muy reconocidos donde han podido comentar y mostrar lo que tiene que ver con sus errores, sus fracasos y por supuesto sus aciertos para que otros emprendedores los puedan imitar. Así que bueno, desde ya tenemos mucho para compartir con ustedes un programa especial dedicado a los emprendedores del Río Emprende 2016 Mi nombre es Esteban Lanzetti, te invito para que te quedes con nosotros a través de estas dos señales de cable que emiten nuestro programa Canal Local HD en la ciudad de Río Tercero Esa visión para todo el Valle de Calamuchita y nuestro programa comienza con esta apertura Más de ese estoy sostenible en chistro El refugio, el refugio, el reato establecimiento Más de ese system Lưu moverla instantes Más de ese sistema Más de ese sistema Lo que se sulpá En apenas más atingirees El refugio, el Nation Gracias por ver el video. 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 La primera es, arranco por el autobombo si quieren, Academia Argentina Emprende, que nació junto con la Subsecretaría de Emprendedores en esta nueva gestión de gobierno, ya lleva impactados, ya lleva alcanzados a más de 30.000 emprendedores en la Argentina. Cuando hablo de impactados, no es que los chocamos con algo, pero casi que sí, digamos. O sea, físicamente le vimos la cara a más de 30.000 emprendedores en la Argentina o personas con alguna motivación emprendedora y con ganas de emprender. Es decir, territorialmente llegamos a esa cantidad de gente. En un país de 40 millones suena a poco, pero no hay nadie que lo haya hecho hasta el momento, digamos, y así de manera física llegar a esa gente. Academia Argentina Emprende tiene más de 30 actividades por semana en territorio en todo el país. Y la parte que quería compartir con ustedes es que un cuarto de esas actividades son en la provincia de Córdoba. Y de hecho, una de ellas es acá en Río Tercero. Estamos dando el curso del camino emprendedor acá. O sea que, en concreto, Córdoba, la provincia, digamos, se ha mostrado como muy colaborativa y muy predispuesta a darnos espacio y posibilidad de llegada a los emprendedores, y en particular Río Tercero. Así que ahí agradecerles a todos ustedes, los cordobeses en general, obviamente, a todas las instancias de gobierno, a los jóvenes empresarios y este tipo de organizaciones que son las que nos dan esta posibilidad de llegar al territorio. En cualquier caso, Academia Argentina Emprende son propuestas de formación para emprendedores y entendemos que no venimos a inventar algo que no exista o a hacer algo que no tenga ya algún recorrido, o algo que se esté haciendo por primera vez, sino que venimos a acompañar las iniciativas que ya existen. También, hace un par de semanas estuve en Córdoba Capital, reunido con el ecosistema emprendedor de la provincia, y es realmente impresionante la organización y el grado de desarrollo que tiene el desarrollo emprendedor, valga la redundancia, en la provincia. Así que, en cualquier caso, nuestro lugar es el de acompañar y potenciar en la medida de lo posible esas iniciativas. La Verbena, casa de vinos y placeres gourmet, los espera en Avenida 9 de Septiembre, 136, Río Tercero, teléfono 03571-412-200. La VerbenaVinos.com.ar Enfocar SRL Apostamos a la innovación permanente para acercarte las últimas tecnologías en cartelería, 3D y gráfica vehicular con mayor garantía comprobada. Diferenciate. Visita nuestra website www.enfocarsrl.com.ar Muy bien, y después de cumplir con nuestros amigos anunciantes, seguimos aquí en este programa especial dedicado al Río Emprende 2016. Y hablando de emprendedores, vamos a tener la palabra de dos emprendedores oriundos de la ciudad de Villas Casubi, en el departamento Tercero Arriba, que nos cuentan la idea de crear una plataforma en internet para que vos, que estás allí viéndonos, un docente, propietario de alguna empresa, de algún emprendimiento, pueda crear un videojuego vinculado a lo que tiene que ver justamente con su producto o servicio, y que, bueno, se pueda jugar y de paso promocionar de manera de trivia y demás lo que están desarrollando. Así que vamos a compartir esa entrevista exclusiva aquí en Punto Vis. Hoy nos contamos con dos emprendedores de nuestra región que, bueno, están desarrollando lo que tiene que ver con plataformas de videojuegos, donde uno puede ser creativo, ustedes lo desarrollan y pueden utilizar lo que hace esta plataforma de videojuegos educativo, ¿no es verdad? Videojuegos educativos con la particularidad de que ha sido concebida para que las propias personas puedan crear el videojuego. La idea es que los maestros, los docentes, cualquier persona en general, pueda crear un contenido educativo para llevarlo al aula y de esa manera motivar a los alumnos a estudiar. Bien, ¿cómo surge la idea, cómo surge el proyecto? La idea surge hace unos años, justamente los dos somos docentes, yo soy profesor de educación tecnológica, y vemos a diario cómo a los chicos les cuesta motivarse con las prácticas docentes tradicionales. Estas prácticas vienen de hace varios siglos y han evolucionado bastante poco a lo largo del tiempo. Por ese motivo, y viendo cómo se entusiasman los niños, todo el mundo en realidad con los videojuegos, pensamos que había ahí una oportunidad de hacer algo para que se usen los videojuegos en la clase. Pero también detectamos que no había una oferta suficiente de videojuegos educativos, desarrollarlos de muy costosos, no está al alcance de cualquiera. Entonces así nace la idea de hacer una plataforma que permita de manera muy sencilla hacer videojuegos que estén disponibles en internet para que estén accesibles a cualquier persona, que corran en cualquier plataforma desde un teléfono celular hasta la especie de escritorio, y que sea de manera colaborativa. Es decir, alguien los crea los juegos y se pueden usar en cualquier parte del mundo. Bien, con respecto a esto, bueno, el desarrollo es de aquí de nuestra región, ¿y cuál es el despegue que quieren tener ustedes con respecto a lo que hace a la zona, a la provincia, al país? Sí, somos de Villas Casubi. Esto fue concebido para aplicarlo a nivel global. Si bien ahora lo estamos empezando a presentar, lo estamos desarrollando desde Villas Casubi, ahora venimos a Río Tercero, donde estuvimos con los bomberos voluntarios de esta ciudad, le estuvimos presentando con colegios aquí de la zona también. La idea es ir de a poco, paso por paso, ahora a nivel regional, luego ir a la provincia, pero esto es a nivel nacional, y bueno, le apuntamos también a nivel internacional. Bien, ¿quién quiere conocer un poquito más del proyecto, de la idea, de la iniciativa, cómo pueden hacer? Bueno, la plataforma está en internet, accesible para todo el mundo, simplemente escribe en la dirección www.mobite, que se escribe M-O-B-L-A-R-G-T.com, y allí puede ya ingresar y probar lo que es la herramienta, encontrar juegos que ya hizo alguien para jugar, para aprender, o animarse a crear uno mismo su propio contenido educativo. Bien, ¿solamente para los docentes o cualquier persona puede acceder a esto? En realidad está hecho para todo el mundo, porque el videojuego no solamente sirve para educar, sino que para los docentes, para un programa de televisión, ¿por qué no? Poder hacer, de repente, comunicar algo a través de un videojuego, algo que sea entretenido. La plataforma tiene por ahora las mecánicas más sencillas, se van a ir agregando más con el paso del tiempo, pero ahí pueden encontrar trivias, mecánicas para hacer historietas, juegos de tarjetas de memoria, entre otras posibilidades. Bien, ha sido bueno gente, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros, y seguramente vamos a tener la oportunidad de charlar más profundamente con ustedes y conocer más de esta idea, ¿sí? Esperamos, va a ser un buen toque cuando quiera. Muy bien, muchas gracias. 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 ¿Cuánto viste una apreciación con respecto a lo que es esta participación en lo que es este encuentro de jóvenes emprendedores de la región? Bueno, ¿cómo ha sido esta experiencia? No, para mí realmente una experiencia muy agradable, muy motivadora. Gracias. Yo digo siempre que cuando vengo a esta ciudad me siento muy bien, me recibo muy bien. Y más cuando es un encuentro de jóvenes, jóvenes con ganas de hacer cosas, jóvenes con ganas de emprender, que en definitiva están viendo que son capaces de aportar una herramienta fundamental para el desarrollo de una sociedad distinta, de una sociedad mejor. Así que, no, en definitiva me parece súper interesante, quiero, valoro muchísimo esta actividad y seguramente que, bueno, que va a redundar en beneficio de la comunidad en general. Seguro. ¿Es un momento óptimo para emprender en Argentina? A ver, las oportunidades nunca son las óptimas. Por eso que digo que el momento óptimo es el momento en que uno decida empezar a emprender. Muy bien. Teco de Felipe, muchas gracias. No, al contrario. Ha sido un gusto. Gracias. Muy amable. Gracias. Gracias. La Verbena, Casa de Vinos y Placeres Gourmet. Los espera en Avenida 9 de Septiembre, 136, Río Tercero. Teléfono 03571-412-200. La VerbenaVinos.com.ar Enfocar SRL. Apostamos a la innovación permanente para acercarte las últimas tecnologías en cartelería, 3D y gráfica vehicular con mayor garantía comprobada. Diferenciate. Visita nuestra website www.enfocarsrl.com.ar La VerbenaVinos.com.ar Seguimos avanzando en nuestro programa, ya cumplimos con nuestros amigos anunciantes y nos vamos al último bloque de nuestro programa del día de hoy, dedicado al Río Emprende 2016. En este caso vamos a compartir las imágenes de lo que fue una clase de coaching que se estuvo desarrollando en lo que respecta a esta propuesta, donde, bueno, con ejercicios y demás, se puede aprender un poquito más de lo que tiene que ver con la filosofía emocional a la hora de emprender negocios. Así que vamos a compartir esas imágenes y después el final de nuestro programa de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Final, final, final por hoy de nuestra edición del día de la fecha de esto que es puntovis información de negocios, hoy dedicado al Río Emprende 2016. Muchas gracias por compartir estos 30 minutos con nosotros, a los amigos youtubers que nos siguen habitualmente en nuestro programa a través de la red de redes. Recuerden que nuestro canal es puntovis TV. Mi nombre es Esteban Lanzetti, que tengan una excelente semana, nos reencontraremos con mucho más aquí en puntovis. Chau, buena semana y hasta la próxima.